22 animales iban a ser sacrificados en un ritual, al parecer de santería, en la comuna Castilla. Las personas que hacían parte del acto indicaron que se reúnen cada año por esta época. En el barrio Pedregal, alrededor de 20 personas estaban reunidas en lo que sería un ritual de santería. Los vecinos del sector reportaron el caso y las autoridades hallaron 22 animales que al parecer serían sacrificados. Manifiestan que ellos por esta época del año realizan algunos rituales que tienen que ver con el santerismo. Efectivamente, al hacer un registro, se encuentran cerca de 22 animales, chivos, pollos, palomas. De acuerdo a conversiones entregadas a la policía, estos animales son sacrificados y consumidos como parte del ritual. Estos animales fueron incautados, puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Para conocimiento, porque podríamos estar frente a un caso de maltrato de animales y esto es certificado como delito. Los participantes del ritual no fueron capturados, pero son investigados por presuntos casos de maltrato animal.